Hola, muy buenos días a todos legendarios, me llamo Jebel y hoy volvemos a The Elder Scrolls Legends para traer una lista de arquero midrange bastante potente, una lista que no utiliza el típico combo de la ira, un arquero más a la antigua usanza pero muy agresivo y muy centrado sobre todo en un cuerpo de midrange más agresivo de lo habitual, no tanto en ciclar y herir como en generar ventaja a base de golpear a la cara del rival y obligarle a intercambiar por esa agresividad intensa que tenemos hacia el midrange midrange late. Es una lista bastante standard pero la verdad es que me apetecía jugar arquero y quería mostrar algo que no utilizar a la ira porque últimamente la ira es una plaga bastante grande con los arqueros. Así que he escogido esta lista y varias interesantes, esta en concreto la propone el jugador Turko Sling que es un jugador bastante contrastado, siempre en los niveles altos de leyenda y bueno, espero que os guste. Contamos con 3 maldiciones y 3 tiros rápidos, uno para herir y el otro para herir y conseguir robar cartas. Carterista temerario, no puede faltar nunca en una lista verde gracias a su guacidad de profecía y hurto que si consigue impactar varias veces nos hará la partida al solo. Menador Trasgo para conseguir las maldiciones, pensad que tras cada impacto robamos una carta aleatoria que cueste 0, como si solo llevamos maldiciones solo robaremos maldiciones. Recluta al gremio de guerreros, por 2-1-1-2, 3 copias de la cual al lanzarla, invocamos, osea robamos una carta, si esta carta cuesta 7 o más reduce su coste en 2, es básicamente para tener el motor de robo. Ya sabéis que la arquero midrange se basa mucho en conseguir robar varias cartas y generar con eso ventaja de cartas para ir tirando, bueno para ir pudiendo atacar al rival cómodamente. Trasgo del duelo, una carta muy agresiva, por 2-1-4-4 cuyo último linto hace que el rival consiga una guardia 2-1 al matarlo, pero por 2-1-4-4 y en turno 2 es muy difícil que pueda detenerlo fácilmente, con lo cual nos permite generar daño y mandar sobre el daño al inicio. Asignar hermandad por 3-1-3-3 con profecía al asesinar por un contrato completo en nuestra mano, con lo cual conseguiremos llegar a late en algunos turnos en que puede ser interesante sacar algo de late. Guardián de la puerta de Morkul, por 3-1-2-2 con profecía de guardia y invocación que otorga más 2-0. Una criatura es extremadamente usada, su potencial es inmenso, como veis llevamos también un montón de profecías, así que contra cualquier mazo agresivo deberemos generar ventaja rápidamente. Máscota del santuario para detener agresividad y letal, básicamente nos servirá para intercambiar y para controlar un poco el tiempo del campo, como buen midrange que somos, intentaremos nosotros controlar el campo con encima de cualquier otra consideración, sea por daño o sea por intercambios favorables. Permante de Skaven, más mecánicas de Rier, Garnac Fiel Oscuro para contrarrestar los mazos de control, por 4-1-4-5 con perforación y unos jugadores no pueden tener más de 7 de magia, con lo cual todos los mazos de control se ven muy perjudicados si no se cargan a Garnaca a tiempo. Ogryn Pesado, por 4-1-7-4, una carta agresiva donde las haya, que aunque no pueda tener cobertura nos genera una gran ventaja por su potencial de ataque inmenso. Tejedor a los huesos, un silencio siempre va bien para traspasar barreras. Acechevo Silvestre, la única mecánica de Rier que tenemos para conseguir matar cualquier cosa que nos moleste, ya sigue hiriendo con maldición, tiro rápido o sacrificando alguna criatura débil. Asolador de Cantilados, por 5-1-4-4 con carga, para usar de removal al intentar intercambiar aquello que nos puede resultar molesto o de finisher. Dragón de Sangre, uno de los dragones de mayor número. La verdad es que hasta ahora solo había 3 dragones, de mayor número me refiero en relación a su coste, por 5-1-5-7 son números increíbles, además ignora guardias y puede atacar cualquier fila. Veremos ahora con la fiesta de dragones que se nos avecina, con la llegada de la expansión de Skyrim, que otros dragones se suman a la fiesta y si son tan buenos como este dragón de sangre, que aparte el único problema que tiene es que es lento, no tiene ningún efecto inmediato, pero por lo demás es casi el dragón perfecto en números y efecto. Vigilante de Inframundo, más cargas para seguir generando agresividad o intercambiar en caso de instemos. Geovante, Vigilante, el Rey del Tempo, por 7 entrará y retirará cualquier carta del rival que elijamos, que esté en el campo y se devolverá la mano. Y Tazka al líder de la manada, porque es un finisher increíble, además que puede intercambiar perfecto ya que cuando muere, o sea, tiene carga, con lo cual puedes atacar directamente, tiene perforación y cuando muere invoca una 4-4. Como veis tenemos un montón de cargas, con lo cual podemos permitirnos ser muy agresivos. He batizado a este mazo como Rey Midrange, simplemente porque el gran Midrange que ha tenido este juego siempre tradicionalmente ha sido el arquero. Y me gusta que vuelva a sus orígenes sin necesidad de añadidos, como por ejemplo la ira. Aunque es verdad que cogemos cosas que nos van muy bien, como Garnad Fiel Oscuro o Mascota del Santuario para conseguir ventaja. La realidad es que este mazo ya funciona desde el principio, el mazo de filtrar, y ahora mismo sigue funcionando. Así que, sin más dilación, vamos a echar un par de 3 de partidas, lo que nos dé tiempo con el Rey del Midrange. Nos enfrentamos a TMPG. Vamos a descartarlo todo, porque realmente no nos vale nada de lo que hay aquí. Bueno, y lo que ha venido tampoco es muy bueno. Lista de guerreros seguramente será orcos, si no, podría ser una lista de control, ramp o incluso la tempo. Nada de lo que tenemos en mano nos sirve, salvo el piromante. El resto viene muy tarde en cualquiera de los casos. Si es control, porque empezaremos en sus mejores turnos. Si es tempo, porque nos habrá abarrido antes. Y si es midrange, porque tendrá una mesa imponente que difícilmente podremos intercambiar. Necesitamos cosas más agresivas, necesitamos un turno 2. Este turno 3 no es lo mejor, pero tendremos que usarlo, porque en este tipo de mazos es muy importante que nosotros podamos capitanear el daño, es decir, obligar al rival con nuestro daño a intercambiar cosas que a priori no le interesarían por su plan. Vale, parece que es aún más agresivo que nosotros. Sin hacerlo, no es mala idea. No es para nada mala idea. Vamos a hacerlo. Y nosotros seguiremos insistiendo por la izquierda. Si él saca algo contundente por la derecha, pensando en estar seguro, la vigilante nos permitirá intercambiar casi cualquier cosa. Y eso no lo hubiera hecho, más sabiendo nosotros tenemos mecánicas de herir. Atacaremos primero de todo, a ver si no le sale ninguna posibilidad. Y gastamos nuestro último punto de anillo para conseguir este intercambio tan favorable. Con esto nos hemos hecho casi completamente con la mesa. Y pinta bien la situación. Vale, orcos, ha hecho un buen intercambio aquí. Nosotros iremos insistiendo. Es muy peligroso dejarle todos estos orcos vivos. Pero creo que puede compensarnos el tirar un dragón de sangre aquí. Aunque puede que nos pueda vencer ya. Espero que no, porque tiene solo 6. Con 6 puede tener un cargar de 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vale. A ver qué más tiene. Nosotros ahora tenemos daño para vencer si no pone una... Lo diré, una guardia o nos elimina algo. Ahora ya no lo tenemos. Bien, entonces lo que vamos a hacer va a ser intercambiar de forma eficiente. Vamos a encadenar... Sí, esto de aquí. Eliminamos a criatura más grande por aquí. Y atacamos por aquí. Ahora permitiendo... Con eso seguimos controlando el daño. Seguramente no podrá ponerse encima de daño. Y nosotros podemos generar ventaja. Gigante o eligerante. Me parece bien. Aunque nos quita una fuente de daño muy buena para nosotros. Nosotros aquí podemos entrar directamente también con gigante. O simplemente hacer esto. No hay sitio donde puedan esconderse. Intercambiar aquí. La victoria es mía. Por aquí haremos todo el daño que queramos y más. Y voy a generar un cartelista temerario por el otro lado. Que sea demasiado fácil. Creo que hemos planteado buena mesa. No creo que nos pueda vencer. Necesitaría doble cargar y no lo tiene. Y aún con doble cargar no nos vencería. El problema es si nos intercambia toda la mesa. Pues la mesa que ha sacado no está nada mal. La verdad se ha dicho. El problema de esto son seis. Seis después Tazcat nos permitiría ganar. Pero dejar este vivo es un peligro. O sea vivo. Dejárselo aquí en mesa. No me acaba de convencer. Si no sería intercambiar por aquí. No, por aquí no intercambiaría. Creo que es la mejor opción. Uy, que oficina. Cuidado. Vale, pon esto aquí. Vamos a hacer tiros rápido. Por posible mecánica de herir y robar. Tenemos a Tazcat. Si no cubre los dos lados. Hemos vencido. Y supongo que intentará cubrir por aquí. Vale. Bien jugado. Podemos entrar con mi gigantes. Pero teniendo a Tazcat, ¿para qué? Tazcat por aquí. Y a por él. Bien jugado. Bien, primera partida salió bastante, bastante bien. Nada, no hay mucho que comentar. Hemos podido capitanear la regresividad. Pese a que hemos tenido un inicio algo lento. Después los intercambios han sido relativamente sencillos. Pero hay que comer mucha humildad con los orcos. Porque hay un momento en que pueden desencadenar un golpe de hasta 14-15 puntos. Que nos podría haber derribado. Por eso mi insistencia. En, incluso cuando estábamos por encima. Intercambiar e intentar jugar seguro. Para evitar ese posible combo. Bien, a por otra partida. Nos enfrentamos a Nero. Cero. Brujo. O control o pieza. Sería lo más habitual. Ni dragón ni acechador. Menos sin tener el anillo. Recluta no está mal. Se nos ha arreglado bastante la mana de Erly. Tenemos sinceramente buenas opciones. Veremos con qué sale. Podemos ir con carta de este directamente. Si tiene ejecución, que la tire. No la iba a tirar igualmente con un recluta. Y si no la tiene, podemos intentar generar ventajas. Se acabó el entrenamiento. Es hora de actuar. Después, igualmente, se la silenciaremos. Así que no sé si vale la pena gastar una mascota. Lo voy a gastar, pero simplemente... Para intentar tener algo con lo que quitar cualquier barrera que impida al carterista pasar. Entonces... Ahora, en el siguiente turno, vamos a silenciar esto. Ya que es muy peligroso. Pudiendo buffar a las criaturas, es un antojo. Bueno, y esto es aún más peligroso. Aunque esto... Plegamos maldición aquí. Robamos más cartas aún. Atacamos. Y atacamos. Puede que solo queramos silenciar esto luego. Así que no sé si gastar recursos en ello. De todas formas, si no, esto es una buena opción. Maldición más tiro rápido nos permitirá intercambiarlo con el recluta. Pero creo que es muy temprano para gastar recursos ya. Por el tipo de mazo es piezas totalmente ahora. Au. Eso duele. Tenía que haberlo matado antes. A ver. Seleccionamos esta buena mujer. Vamos a intentar intercambiar fluidamente. No quiero que intercambie esto, así que a una costa de no robar carta. Vamos a hacer esto. Y esperaremos. He hecho algo mal, que es que debería haber atacado primero de todo si tenía intención de hacerlo. Ya que con una profecía nos puede haber salido muy caro. Ahora tenemos una mano muy pobre. Pese a que hemos robado bastante. Y un campo que no está mal, pero tampoco es exactamente fuerte. Mientras que él tiene muchísima facilidad por duplicar el número de piezas que tiene en campo. Vale. Uf, salador de acantilados. Eso me gusta bastante. Yogrin. Y creo que el cartelista por aquí. Vamos a intentar mantener el daño por este lado. Para intentar presionarle. Nos guardamos asolador para intercambio sorpresivo o finisher sin caso de que podamos desarrollarlo. Él tiene que empezar a intercambiar. No puede generar tanto daño como el que tenemos nosotros en mesa. Correcto. Aunque hubiera querido llenar el campo, hubiera estado siempre contra pie. Y hubiéramos acabado seguramente generando ventaja a nosotros. Bien. Dos de dos. Vamos a por la tercera. Mira, ha vuelto diez veces. Perfecto. Somos un poco más en el rango cinco. La verdad es que no estoy jugando nada. Por causa de win, sobre todo. Estoy aprendiendo las mecánicas y el poco tiempo que tengo lo estoy invirtiendo en aprender las mecánicas. Además que, como todos sabéis, en el momento en que salga Heroes of Skyrim va a desfacer todo el resto de series del canal. No, es broma. Pero seguramente te desaparecerá con muchísima más frecuencia que el resto. Porque tengo unas ganas locas de estrenarlo. Así que, antes de la llegada del apocalipsis Skyrim al canal, pues me voy a centrar un poco más en los otros juegos. Vamos a por la tercera partida, intentando romper la tradición del canal, que es que la tercera siempre es la derrota. Así que, vamos allá. Silver Bandicoat. Cruzado. Vale. Menos gigante me gusta bastante la mano porque tenemos anillos. Si no, Ogryn me hubiera ido fuera. Acechador no me gusta. Un coste dos, tres hubiera sido muchísimo mejor. Piromante es buena opción. Vamos a entrar con Melodor directamente. Vamos a generar presión. Si es un mazo de control, sería raro, ¿no? Lo normal sería que fuera un midrange o un agresivo. Pero si es un mazo de control, vale, no lo es. Esto nos va a dar toda la ventaja que necesitamos para eliminar las criaturas. Tenemos que un piromante. Podría haber retirado maldición, pero... Tampoco teníamos mejores opciones que lanzar un piromante e intentar tener mesa con mesa. Podemos intercambiar casi todo. Al diablo poderoso. No le sale con fuerza, pobrecillo. Y además lo puede intercambiar muy fácilmente. Vale, no le sale profecía. Y creo que ni siquiera voy a hacerlo. Vamos a generar toda la ventaja que podamos. Usaremos maldiciones para poder quitarnos encima de la barrera si es que pusiera alguna. Creo que podemos generar más fuerza que la que puede generar un cruzado agresivo. Cruzado es más rápido que nosotros, por definición. Pero nosotros hemos plantado bien mesa aquí. Y él no lo tendrá fácil ahora para recuperarla. Tire es algo más digno de intercambio. Creo, a mi parecer. Por el daño que puede generar. Así que maldición. Tiro de moneda. Y acechador silvestre. Está muy lejos de sus grandes removals. Así que creo que es una jugada bastante decente. Sacamos otra maldición. Lo tenemos justo donde queríamos. Metad de vida. Antes de la llegada de sus grandes, grandes camiones. Ahora como mucho podría tirarnos un dragón negro. Pero no va a llegar a que eso le salve. Necesito de poner barreras. La 3-6. Y aún así lo tiene complicado. Eso no es ninguna amenaza. Y eso tampoco. En principio, 8, 9, 10, 11 y 12. Quiero decir, no ganamos, pero casi. A ver. Silenciamos esto. Maldición. Maldición. Y ahora tenemos más maldiciones que tirar. Vamos a jugar por aquí. Aquí deberíamos evitar que intercambiara nada. Pero creo que... Dejarlo a estos niveles de vida nos genera más ventaja a la larga. Vale, aquí aunque intercambio y ponga barreras nos da un poco lo mismo. Lo que importa es que quede algo para poder buffarlo y que intercambie bien aquí. Supongo que intercambiar aquí para generar una guardia. Yo intercambiaría aquí con él. Guardia y otra guardia para bloquear. Correcto. Pero tiene que generar guardias aquí y aquí. Porque si no, igualmente perecerá. Y eso es complicado con 6 de poder. Correcto. Bonita exhibición. Bien, ha sido una partida corta, pero intensa. Hemos conseguido generar muchísima ventaja. Muy pronto con... Con un escalador rápido de potencia. La verdad es que me ha gustado mucho el mazo. Me apetecía mucho volver a... Al arquero. Hacía unos días que... Bueno, unos días. Bastantes días que no le tocaba. Y esa es mi versión preferida y la que creo que tiene más potencial es la main range. En ese sentido... Un resultado inmejorable. 3 de 3. Y aunque me he cometido un par de fallos. No me ha gustado un par de errores que he cometido tontos. Como por ejemplo no atacar antes de... O sea, tendría que haber atacado antes para ver si he sacado por fías. Y después sacar mejores intercambios. Al final ha resultado bien. Y nada, espero que os haya gustado este mazo. Y nos vemos en próximos vídeos. Saginarios. Adiós. Gracias. 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 ¡Gracias!